La vez pasada nos cayó un proyecto a nivel nacional por falta de internet que vencía por ejemplo a determinada fecha y nosotros cuando venimos al pueblo ya no tuvimos acceso pues a la que había cerrado la convocatoria pero ahorita con el beneficio de tener internet en la vereda todos los días abrimos correo electrónico a la asociación, el personal miramos plagas, la mandamos también al agrónomo, a las humatas entonces es un gran beneficio que nos ha traído nosotros como campesinos más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia gracias a la gran ola de conectividad infórmate, visita www.mintic.gov.co el futuro digital es de todos